Instagram arroba Miranda Mirianasvili Tener una linda boda es el deseo de la mayoría de las mujeres, el vestido, la fiesta, los invitados. Y en una boda millonaria como la de Idina Chigidinskaya, las cosas son todavía más complicadas, y obviamente costosas, ya que los detalles del evento son todavía más meticulosos. Idina Chigidinskaya, de 18 años se casó con Maurice Mirelli, de 23 años, frente a 1,500 invitados en un club de golf, propiedad de un amigo del presidente estadounidense Donald Trump. La fastuosa ceremonia de 1,2 millones de euros cerca de Moscú, Chigidinskaya es la hija del magnate de la construcción multimillonario Alexander Chigidinsky, de 55 años, amigo del dueño del Chelsea FC Roman Abramovich. El precio del vestido de novia de la novia es firma del diseñador libanés Huayr Murad, el cual se estima que costó 165 euros. La comida también fue otra de las cosas en las que se tuvo especial cuidado y en los platillos se gastó aproximadamente 350 euros. Los invitados fueron invitados a carpaccio de salmón, todo tipo de pescado, pilafuzbeco, shish kebab, albaricoque iraní, vallas frescas y pastel, las botellas de champán francés frío no tuvieron tiempo de terminar, ya que aparecieron nuevas en la mesa, expresó un amigo de la novia en su cuenta de Instagram. Morris Mirelli, el ahora esposo de la heredera, es hijo de un ex vicegobernador en la región septentrional de Arkhangelsk, en Rusia. La boda de Irina se celebró en un club de golf, propiedad de Crocus Group, encabezado por el oligarca Aras Agalarov, amigo de Donald Trump. El hijo de Agalarov, un famoso cantante ruso, se presentó en la boda, Irina Chigirinskaya, boda lujosa, heredera rusa, vestido de novia, diseño Morris Mirelli. La boda de Irina